Bueno, a ver, les cuento un poco. Queremos que el canal crezca y para eso creemos que tenemos que salir de Lisboa. Acabamos de llegar a la estación de tren de Siete Ríos y esta es la estación terminal para nuestro destino que queda al otro lado del río, en el distrito de Setúbal. El día está precioso, el clima está bueno con la brisita así fresca y la ciclovía hasta acá, de verdad, vale mucho la pena recorrerla. Es una muy buena ciclovía, está todo bien señalizado. Vamos a ver qué ticket hay que comprar porque la verdad es que no lo sé muy bien, no estoy segura. Y también no sé a qué hora sale el tren. Según esto dice que tenemos que agarrar el tren en dirección Setúbal y bajarnos en Foros de Amura. Bien, ya validamos el ticket 5.35. La verdad es que no me parece muy barato que digamos, no sé, no tenemos ningún tipo de pase mensual ni nada por el estilo. Ya estamos aquí en la estación esperando el tren, ya falta menos, faltan 10 minutitos. Honestamente está bueno salir de Lisboa, salir de la ciudad de vez en cuando para intentar despejar, desconectarse y la verdad es que estamos ya a septiembre, a mitad de septiembre y no hemos ido a la playa y a nosotros nos encanta ir a la playa. Así que no podemos dejar que se acabe el verano sin ir a esta playa que nos han recomendado un montón que queda en Setúbal al otro lado del río y la vamos a ir a conocer. La verdad es que queda un poco lejos de donde nosotros vivimos. Como vieron tuvimos que agarrar la bicicleta, después ahora tenemos que tomar el tren. Una vez que lleguemos ahí tenemos que tomar un autobús, pero creo que va a valer la pena. Bueno, nos tocó ir parados, el tren está full, aunque es enorme, tiene dos pisos, aún así nos tocó ir parados. Es verano, la gente va a la playa. Ahora hay que ver dónde es que se saca el... dónde es que se agarra el autobús. Me imagino que está allá porque un terminal de autobuses para ahora llegar a la playa. Gracias. Bienvenidos a Cicimbra. Está lindo este lugar. La verdad es que ya teníamos tiempo con ganas de venir y por fin nos animamos. Me gusta lo que veo. La verdad es que hay un buen ambiente, la gente se ve bastante animada, feliz. Un día de playa, ¿saben? Está todo el mundo como disfrutando demasiado. Aparte que es bellísimo este lugar. El agua, no sé qué tan fría será, me imagino que es fría, pero la verdad es que veo bastante gente metida. Está clarita el agua. Obviamente vamos a estar recorriendo el pueblito. Vamos a meternos entre las calles que aparte tenemos demasiada hambre. Así que vamos a recorrer. Bueno, a ver, les cuento un poco. Queremos que el canal crezca y para eso creemos que tenemos que salir de Lisboa. Honestamente siento que el canal está un poco estancado y de verdad quiero que crezca. Y para eso creo que lo mejor que podemos hacer es salir, renovar nuestros objetivos, proponernos cosas nuevas, ponernos a prueba nosotros, experimentar lugares nuevos, conocer personas nuevas, historias interesantes que nutran al canal, que nutran nuestra propia experiencia. Creo que va a ser lo mejor o lo que hace falta en este momento para sentirnos mejor nosotros mismos con el trabajo que estamos haciendo con el canal, sentirnos más motivados. Con esto no quiere decir que no vayamos a grabar más en Lisboa porque seguimos viviendo ahí. Pero si viene una etapa en la que vamos a estar grabando videos fuera de Lisboa. ¿Me da miedo? Sí. Creo que nos vamos a sentir muy bien haciéndolo, pero también me da sustancia saber si les va a gustar o no. En el pasado ya hemos intentado hacer videos así y la verdad es que no les ha ido tan bien porque supongo que toda la audiencia que me ve, ustedes, me ven por Lisboa. Pero creo que no todos son las vistas. Creo que tengo buenas cosas para mostrarles, para proponerles. Historias increíbles que quiero contar porque sí, les queremos contar cosas típicas que pueden hacer en ciertos lugares, recomendaciones, tips, pero al mismo tiempo queremos encontrar esas historias distintas que no todo el mundo muestra o aquellas cosas que nos parecen a nosotros interesantes que creemos que a ustedes también les puede gustar. Aquí lo que se acostumbra a comer es pescado frito y huele divino. En todos estos lugares el olor a pescado frito me tiene loca. O sea, estoy así como mareada por el olor. Hay algunos lugares que se ven como bastante un precio normal y hay unos que se ven bastante lujosos. La verdad, queremos comer pescado obviamente porque es lo típico de acá, pero al mismo tiempo no queremos perder un riñón. Entonces vamos a ver qué encontramos. Estamos viendo diferentes lugarcitos y los precios a ver si algo nos convence. Miren el tamaño de estos platos. Miren, o sea, miren el tamaño de mi mano y miren el plato. ¡Es enorme! Victor se pidió un bitoque y yo me pedí una espada preta. Voy. Está bueno. Victor se pidió un bitoque porque es alérgico a los camarones y no había nada en el menú que no fuese de pescado, que no fuese con camarones. Así que se tuvo que pedir un bitoque, carnito así al a caballo, pero yo sí me pudo dar el gusto de comer pescadito aquí a orilla en la playa. Por cierto, 15 euros mi plato, 11 euros el de Victor. ¿Está el viento? Alguien me explique. Recomendado es el lugar para almorzar, para comer. Se llama Formiga. Y esos platos que nosotros pedimos estaban buenos, la verdad. Ahora nos venimos a pasear aquí a orillas de la playa, como por este malecón que está acá. Y miren la vida que tiene. Tiene bastantes restaurancitos por acá para que te compres cosas para la playa, paraguas, ropa de baño, toallas. Tiene bastantes lugares para sentarte a tomar una cerveza, comer un helado. Teníamos un montón de tiempo como en el mismo ambiente, en el casco histórico de Lisboa. Así que decidimos salir. Por eso nos vinimos hoy para esta playita que ya nos la habían recomendado antes. Para intentar despejar, refrescar, pensar en nuevas ideas, planificar el rumbo de las cosas que queremos hacer. Se vienen nuevos videos, ¿ok? Así que estén ahí preparados. Espero que les guste. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!